El virus que secuestra la información y reclama por su rescate en bitcoins tiene parte de su código escrita en coreano y una derivación nueva que comenzó a expandirse en la internet hoy a las 10 de la mañana. Juan Carlos Guel, antiguo coordinador de prevención de delitos electrónicos de la Policía de México y hoy jefe de seguridad informática de Nemo, la compañía española experta en ciberseguridad, fue uno de los primeros en bloquear en América a WannaCry, el ciberataque que el pasado 12 de mayo paralizó los sistemas informáticos de 170 países. Empezamos a recibir información relativa de que era un ransomware que posiblemente esté ligado a un grupo que se le llama Shadow Broker, también empezamos a recibir información que dentro del código hay trozos de información posiblemente en coreano y posiblemente ligado hacia Corea del Norte. WannaCry, que fue detectado primero en España por el Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación, exigía una recompensa de 300 dólares a cada usuario infectado para permitirle acceder a su información. Para las 8 de la mañana ya teníamos un indicativo que se trataba de un ransomware, que es un ransom de rescate. Mientras visitaba a algunos de sus funcionarios en Bogotá, parte de su equipo detectó un nuevo ciberataque. El día de hoy, alrededor de las 10 de la mañana, empezamos a ver una gran actividad. Es un ciberataque que está relacionado o similar a WannaCry y que su nuevo nombre se llama Adilcus. El nuevo gusano se instala de manera silenciosa en el computador de cualquier usuario y usa su capacidad de procesamiento para acceder al sistema financiero. Y después mandar esos procesos que se convierten en dinero al final del día. Diariamente detectan ataques de cibernautas de todos los continentes. Eso es en tiempo real. Son ráfagas de gente que está posiblemente alguien que desde cierta parte de la India se está atacando con otro país. El equipo de Gale reportó la información que obtuvo del nuevo gusano al grupo CERT, las siglas en inglés del grupo de respuesta ante emergencias informáticas del que hace parte y que tiene conexión con las agencias internacionales de inteligencia.